...está integrada por... ...su nominación para el heraldo es un complemento a los reconocimientos que ha recibido internacionalmente. Por en medio de la nada, Gabriela Roel. En su debut cinematográfico en el cine mexicano, se revela como una actriz de exquisita sensibilidad. Por el Callejón de los Milagros, Salma Hayek. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Un tesoro! Demostrando infusión y encanto en la película El Tesoro de Clotilde, merece estar entre las nominadas. La perdió con todo lo que había adentro. Ella es Arcelia Ramírez. Creo que me crean... Entrega el premio Fabián López. Y la ganadora es... ¡Salma Hayek! Muchas gracias a Leraldo por este reconocimiento. Esta película es muy especial para mí porque... ...porque es un proyecto en el que... ...del que me enamoré y en el que creí ciegamente. Es mi primer película y me da mucho gusto que la primer película que haga sea una película que haga en México, que sea una película que habla de México. Quiero darle las gracias a Don Alfredo Ripstein y a Jorge Fons por la confianza que tuvieron en mí. Y a todos mis compañeros de trabajo por lo mucho que me ayudaron. Muchas gracias. En Ya la hicimos, logró reafirmar su sensibilidad frente a las cámaras. Nuestro primer nominado es... Alonco Echanove. Con principio y fin, nuestro siguiente nominado logró demostrar que su talento histriónico... ...rebasa sus logros en televisión. Se trata de Ernesto La Guardia. Si queremos salir de este hoyo. Su desempeño dentro de la cinta Bienvenido, Welcome, lo ha colocado como un actor de primera línea en el cine nacional. Nuestro tercer nominado es... Luis Felipe Tobar. Entrega el premio Paulina Lazareno. Y el ganador es... Ernesto La Guardia. ¡Ernesto La Guardia! Muchísimas gracias. Quiero por supuesto agradecer al Heraldo de México, a la familia Larcón. Y muy en especial al señor Daniel Birman, al señor Alfredo y Arturo Ripstein que creyeron en mí para un proyecto de esta magnitud. Y por supuesto a mi esposa que me apoyó muchísimo en esta película. Gracias a ustedes también. Y ahora sí, la película que obtiene el Heraldo como la mejor para mí.